Tengo tantas ganas Ay, deslizarte las mananas Justo cuando te levantas Pero tengo miedo De buscar algo perfecto Y yo te a dedicar mi hueso Si tuviera que controlar el tiempo Yo volvería a esperarme entre vos Unas mil veces, sabes cómo amanez Por primera vez, una amanecer bonito Por primera vez, te quiero y necesito Por primera vez, hoy duerme al cielo conmigo Por primera vez, yo volví a nacer contigo Contigo Si yo te tengo, no me falta nada Cuando algo te fallaría que sea mañana Pa' darte los besos, nunca motivo Para decirte cosas bonitas Siempre aquí, esta vez Porque yo me siento bien Cuando tú te sientes bien Vida es vida solo contigo Si aún no estás, no quieres sentir Lo que quiero y necesito Por primera vez Por primera vez, una amanecer bonito Por primera vez, una amanecer bonito Por primera vez, te quiero y necesito Por primera vez, hoy duerme al cielo conmigo Por primera vez, yo volví a nacer contigo Lo que quiero y necesito Lo que quiero y necesito Por primera vez, una amanecer bonito Por primera vez, yo volví a nacer contigo Por primera vez, yo volví a nacer contigo Por primera vez, yo volví a nacer contigo ¡Vamos!